Tiene mucho ho, tiene mucho tempo, tiene mucho dao, woman del callao. Tiene mucho ho, tiene mucho tempo, tiene mucho dao, woman del callao. Y quisiera vivir con ella junto al callao, y bailar calipso en la arena, tomando el sol, sol, sol. Y soñar sin tiempo, ni pena, cáncer, ni mis paradas, y se brindan, ay, 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 ay. Tiene mucho ho, tiene mucho tempo, tiene mucho dao, woman del callao. Tiene mucho ho, tiene mucho tempo, tiene mucho dao, woman del callao. Esta cosa es tu love, linda, con tu al callao. All the woman dancing calipso into the blood, blood, blood. I don't put up, we like to live and dancing in this paradise, every time, ay, 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 ay. I don't want to live and dancing.